Dar una segunda vida a un juguete, regalándolo a niños que de otra forma no tendrían con qué jugar. Ese es el objetivo de la campaña de recogida de juguetes que cada año realiza Proyecto Abraham. Hacemos el llamamiento desde Proyecto Abraham para que todos los niños tengan una sonrisa en esta Navidad. Juguetes de vuestros hijos que veáis que ya no usan porque son mayores o porque no les gusta, que estén en buen estado de uso para otros niños o incluso si queréis comprar algo nuevo, pues serán bien recibidos aquí para estos niños que no tienen tanta suerte. Tan solo tienen que depositar el juguete en uno de los contenedores que esta asociación tiene repartidos en 22 municipios. Una vez recogidos, comienza el proceso de preparación de los pedidos. Fabiola es italiana y está haciendo el servicio de voluntariado europeo con Proyecto Abraham. Ella se ocupa de la clasificación de los juguetes que la gente ha depositado en sus contenedores. Primero comprueba que estén en buen estado y que contengan todas las piezas, los clasifican en cajas y los envuelve. Un proceso que comienza en septiembre y acaba el 22 de diciembre. Me encanta ver que las cosas que se tiran pueden tener una segunda posibilidad y que además alguien tenga la ilusión de aprovechar el juego. Si tendrían el conocimiento que sí que pueden dar otra posibilidad, lo harían. Así que le voy a decir, mira, que hay esta posibilidad de dar una segunda vida a los juguetes. El año pasado repartieron más de 500 juguetes a cerca de 200 familias de toda la región. Esta Navidad, gracias a la solidaridad de los murcianos, esperan superar esta cifra.